Bien chicos, bienvenidos a la asignatura evaluación y control de procesos empresariales. Mi nombre es Adriana Lara y como ya saben, pues soy su tutora y guía durante este proceso de formación. Bien, definamos el control. El control es esa función que se lleva a cabo para evaluar o hacer seguimiento a un proceso administrativo. Este proceso administrativo posee cuatro etapas que ya ustedes conocen. Planificar, organizar, controlar y dirigir. Bien, ok. El control interno. En el control interno, básicamente, ¿cuál es el objetivo final del control interno o qué buscamos cuando hacemos un control interno? Los objetivos que deben alcanzarse, el desempeño en comparación de todos los objetivos que tengamos planteados inicialmente y lo que se debe hacer para asegurar que los objetivos se alcancen, ¿sí? Básicamente, el control es ese proceso de seguimiento, verificación y evaluación dentro de todo el proceso administrativo que se hace, pues, dependiendo en cada área de trabajo, ya sea si quiero controlar el área de recursos humanos, de contabilidad, de cartera, de atención al cliente, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuáles son los requisitos fundamentales para garantizar un buen control o para garantizarme que el control sea efectivo y sea exitoso? Bien, para poder ser efectivos, debemos cumplir con ciertos requisitos o características en ese proceso de control. Primeramente, la simplicidad. El proceso tiene que ser simple, tiene que estar estandarizado y perfectamente organizado y que todos lo entiendan, la misma palabra lo está diciendo, simplicidad. Segundo, adaptabilidad. ¿Por qué adaptabilidad? El control es un mecanismo que se utiliza para, obviamente, hacer seguimiento y controlar y cada uno debe adaptarse a llevar este proceso de una manera continua y no hacerlo una vez, sino tratar de realizar el control periódicamente justamente para que podamos evaluar y cumplir con los objetivos del seguimiento previo al proceso administrativo. Bien, eficacia y eficiencia. Obviamente, durante todo este proceso, lo más posible es darle espacio a cumplir de una manera eficaz y eficiente el seguimiento y el control. Valga la redundancia. Continuidad. ¿Por qué continuidad? El control debe hacerse de manera regular, ¿sí? No debe hacerse de manera periódica regular, no una vez al año, porque, obviamente, usted en un año, si establece hacer el control en su organización cada año, es un año muerto, por así decirlo, en el que usted no va a saber qué está sucediendo y si usted no hace el control, no evalúa, no hacen seguimiento, no verifica, usted jamás va a notar, usted ni siquiera se va a dar por enterado de que algo está fallando en su organización. Esto es realmente importante en todas las áreas de todos los procesos administrativos, en su entidad, en su empresa, en especial, bueno, no hay una, de pronto, una afinidad en una o que otra área, pero sí hay que tener en cuenta que básicamente es un proceso que debe hacerse de manera continua, periódica, regular y que va a ser de mucha ayuda para identificar todas esas falencias que tenemos normalmente en nuestros procesos administrativos. Bien, chicos, era básicamente la parte que quería compartir con ustedes, aspectos básicos del control, las características principales, lo que se enfoca, la importancia y por qué lo hacemos. Los invito a que estén muy pendientes de las actividades que se carguen en la plataforma y adicional a ello, si tienen inconvenientes, dudas acerca de las actividades o el contenido, lecturas, videos o presentaciones a realizar, que por fa dejen sus mensajes que yo estoy siempre presta a responder y a resolver sus inquietudes. Los invito a ver el próximo video que va a ser ya un poco más completo acerca de lo que es en sí la evaluación y el control durante todos los procesos empresariales. Hasta pronto.